El Apechao Y cantar sencillamente Dominicano Dominicano ¿Qué es lo que pasa? Hasta los extraterrestres se preguntan ¿Qué es lo que es con esta raza? El mundo con nosotros tiene que cogerlo slow Pegamos bailando Con un flow alteradísimo Siempre activadísimo Un corazón grandísimo Aquí somos macanísimos De lejos se me nota que soy dominicanísimo ¿Qué es lo que? Estamos burladísimos Se siente bacano Magnitos Se dominicano El 27 día de la patria Todos somos hermanos Soy de barrio No lo niego Por mi clase te confundo No me mudo de aquí Ni por todos los millones del mundo Chua pete Chua pete Se baila lo loco Aquí está la cuarentida Tú sabes un solo saoco Si quieres coyuntas Y andamos a la capital Porque ese dominicano Es demasiado brutal Es dominicano Dominicano Soy De mi raíz Yo no voy a olvidarme No, no, no Amo mi esli Lo llevo en la sangre Lo minero Por la gracia de Dios Que pampara Soy dominicano Como adulto Salgimella Prende el kitipo Que llegue a la tierra Más bella República, república Mi dominicana Donde me hace gozo Y pile gente bacana Vengo de la isla Más linda del Caribe Donde están los ateos Saben que Cristo vive Aquí lo malo No se recibe Si el sol de un muerto Lo revive Lleno de playa Leni palmera Pero con la Biblia La bandera Te lo digo Pa' que lo pueda entender Que Dios vive en el mundo entero Pero duerme en el revés Dominicano Dominicano Soy Dominicano De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una roma Y lo llevo en la sangre Capitaleño Por la gracia de Dios Yo sé Que mi voz te suena Acordeón Guira y tambora Solo canto con amor Si algún día Yo puedo Cantar Dominicano Dominicano Soy Pa' que lo sepa Me siento orgulloso Manil de Mickey J El plátano majao Liga con bacalao Llevamos la cultura De nosotros To' los lados Guau De aquí pa' boca chica Que soy Yata que pica Si tú no tienes nada El dominicano Invita Yo no sé nada No me ventas la matica Los dominicanos Rompiendo callos afuera La música urbana Subiendo la bandera Mujeres a poderes En la nueva era Soy Cristo Reyana Y le explico donde quiera Dominicano Quiero que levanten la mano Démosle un puente abrazo Porque todos somos hermanos Amor y paz Solo canto con amor Si algún día Yo puedo Cantar 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 ¡Gracias!